Bien, vamos a mirar un poco de una lectura simplificada hoy como repaso, pero antes de eso vamos a mirar otro ejemplo de cómo podemos aplicar lo que hemos aprendido y qué provecho nos da. Hoy vamos a mirar Lamentaciones y en específico capítulo 3, pero antes que eso quiero darles una introducción a Lamentaciones. A ver si me ven esta pantalla que dice Eija. Eso sale bien. En hebreo ahora podemos empezar a ver los nombres hebreos de los libros que son diferentes a veces que tenemos en español o en inglés, lo que sea. Aquí el nombre de Lamentaciones es Eija. Eija, que es en hebreo como, como en el sentido de cómo, cómo puede pasar esto o algo así. Sí. Entonces, esto es interesante. Voy a brindarte y hablar un poco de la estructura de este. Ahora podemos ver la estructura en el hebreo. Bueno, y cuando miramos esto, vamos a ver que capítulo 1 tiene 22 líneas. Capítulo 2 tiene igual. Capítulo 3, 66. Ok, 66 es tres veces más que 22, ¿no? 22 por 3, 66. Capítulo 4, otra vez, 22. Y 5, 22. Ok. Es una estructura bastante artística. Y llega a ser más artística. Bueno, primero vamos a hablar de qué es una estructura quiástica. Ok. Esto es una estructura clásica quiástica. ¿Qué es eso? Bueno, quiástica viene de la letra qui o ji, dependiendo de la pronunciación griega que usas. Es una letra griega que se ve como X. Ok. Y se nota, ¿no? Que esta X, si lo dividimos aquí en medio, si ponemos una línea aquí, la letra es como un reflejo de sí mismo. Ok. Se ve como una V y luego una V abajo, reflejando la V de arriba. Ok. Creo que por eso escogieron esta letra, porque es simétrica, como la raíz de este nombre quiástico o quiástica. Entonces, una estructura quiástica es como una hamburguesa, como ya les he dicho, ¿no? Tenemos aquí el pan, el pan, ¿no? Reflejando, aunque en la hamburguesa este pan es un poco más grande, ¿no? Pero imaginemos que son iguales los panes, uno de arriba y de abajo, simétrico. Y luego tenemos aquí la lechuga abajo y arriba. Podríamos imaginar que ponemos un poco de tomate también aquí y luego aquí abajo y etc. Y luego en medio llega la carne, bazar, ¿no? Bazar. Y la bazar, no vamos a poner, aunque algunos van a querer poner doble, ¿no? Porque así somos los oaxaqueños. Pero normalmente tenemos solo una carne allí en la hamburguesa. Y esto es como el centro, lo más bonito, lo más importante de la hamburguesa. Ok. Entonces, ya tenemos hambre, ¿no? Pero Lamentaciones tiene la misma estructura. Tiene aquí, en el capítulo 3, tienen la carne. Ok. La carne rica, jugosa. Y entonces, eso nos está diciendo que cuando tenemos una estructura así, hay algo importante en el capítulo 3. Tenemos que prestar más atención al capítulo 3. Ahora estamos llegando a la parte del hebreo. Ahora vamos a mirar, podemos apreciar ahora la forma, la estructura artística más y más de este libro, que es una obra de arte espectacular de literatura. No solamente en la poesía, porque es la poesía, casi la poesía más avanzada y más artística que encontramos en la Biblia hebrea, la poesía de Lamentaciones. Aquí tenemos las palabras iniciales de los primeros 18 versículos de capítulo 1. A ver si notan un patrón. Ok. Comenzamos aquí. Eja. Bajo. Dalta. Darje. Hayu. Vayetze. Creo que algunos ya van a conocer a dónde voy con esto. A ver si notan un patrón. No espero que van a entender estas palabras, ¿eh? Tal vez una o dos. Termina con femeninos todos. Grande y femenino, ¿no? ¿Cómo? ¿Otra vez? ¿Tu terminación es femenina, singular? Buena teoría, pero no. Desafortunadamente no. No es el patrón. A ver, alguien en el chat dice algo. Cada palabra comienza con una letra del alefato. Muy bien. Gracias, Tito. Exacto. Entonces, ya recuerdan el canto, ¿no? Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin. Jet, Tet, Yod, Kaf. Lamed, Mem, Nun, Samech, Ayin, Pet, Zade. Y luego, si seguimos, podemos mirarlo en paratext. ¿Ok? Vamos a confirmar esto. Capítulo 1 de Lamentaciones. ¿Ok? Sigue. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Tzade. Ahí está, 18. Kof, Resh. Shin, Shin, Tav. Ahora, Shin y Shin, muchas veces en una acróstica, en un acróstico, 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 creo. Un acróstico, se combinan, Shin y Shin. ¿Ok? Entonces, por eso solo tenemos Shin aquí y Tav. Ya estuvo. Ya estuvo. 22 letras en el Alefato. Muy bien. Entonces, podemos ver si capítulo 2 hace lo mismo. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, Jet, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun. Bueno, sí, sigue. Y les puedo confirmar. Ahora, ¿qué está pasando con capítulo? Capítulo, perdón, capítulo 3. Porque tiene 66, ¿no? 66 líneas o versículos. En la Biblia dividieron las líneas de poesía en versículos. Así que en español podemos ver todo esto, aunque no podemos ver el acróstico. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos Alef, Alef, Alef. ¿Ok? Entonces, vemos fácilmente que ahora sigue el Alefato, pero tres líneas, tres líneas, tres líneas. Por eso tiene 66. ¿Ok? Interesante, ¿no? Muy, bastante desarrollado todo esto que hizo este autor. Ok, entonces, la primera pregunta que podríamos hacer es, ¿por qué una estructura quiástica para este libro y no otro, no? Hay otros que sí tienen esta estructura, pero no todos. Y, bueno, hay teorías. Podríamos, podríamos adivinar que tal vez el autor quiere expresar con esto, con el acróstico, que ha derramado toda la tristeza que ha sentido el pueblo de Dios por medio de esta destrucción. Porque lamentaciones, obviamente, es una lamentación de la destrucción del pueblo de Dios, de todo lo que sufrieron en la destrucción de Babilonia. Entonces, hay muchas culturas que piensan que es muy importante no esconder o suprimir nuestra tristeza cuando hay una muerte o algo así, ¿no? Entonces, es muy importante para ellos tener lamentación pública y cosas así. No sé cómo son las culturas de México en esto, pero en África esto es muy común. Es muy común, es muy común, dejar llorar muchísimo y eso sin esconder nada ahí juntos y sacar todo, desquitar todo. Y tal vez esta lamentación, por eso lo puso en un acróstico y una estructura quiástica para decir, mira, todo se ha expresado ahora, tal vez. Y también esto ayuda a memorizar, cuando hay este patrón, ya se puede mejor. Así está estructurado Salmo 119, siguiendo el alefato. Y eso ayuda para la memorización y tal vez también simplemente para ofrecer una obra de habilidad y excelencia a Dios. Bueno, eso no es lo que queremos mirar tanto detenidamente hoy. Bueno, aquí hay unos detalles, ¿no? Los judíos siempre leían todo el libro de Lamentaciones cada mes de agosto para recordar la aflicción del 586 a.C., la destrucción Babilonia. Y luego 70 es la destrucción del templo, del segundo templo. Y después de Cristo. Y podemos leer el trasfondo en Jeremías 52 y Segunda de Reyes 24 y 25. Pero estamos saltando mucho de esto porque queremos llegar a cómo nos puede beneficiar el estudio del hebreo aquí, ¿ok? Entonces, vamos a mirar ahora algo. Si estamos aquí mirando de nuevo... A ver, si estamos mirando la estructura... En capítulo 3, se supone otra vez que vamos a encontrar algo importante aquí, ¿no? Y sobre todo en el corazón del libro, deberíamos esperar encontrar algo todavía más importante en el centro, centro del libro, ¿no? No siempre, pero podemos buscar, ¿no? Porque así era el propósito del autor. Entonces, ¿qué sería el centro, el lugar más céntrico del libro? Ahora nos entra un poco de la matemática. ¿Qué versículo sería el versículo más céntrico? 77. El versículo, o sea, capítulo 3 y luego qué versículo del capítulo 3 sería el más... Más céntrico. Ajá, el 33. Muy bien, muy bien. Y ver qué dice. Tenemos... Porque no aflige entrese voluntariamente a los hijos de los hombres. Interesante. Vamos a leer un poco del contexto antes de llegar aquí. Hay un versículo bastante famoso aquí. Aquí, ¿no? 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. De la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Ahora, tenemos que mirar esto en hebreo, ¿no? Por eso estamos aquí. Ki, ok. ¿Por qué? Si conocemos. Ki, lo, oina. Ok, el negativo si conocemos. Oina no conocemos, pero sabemos cómo buscarlo en esord, ¿no? Vamos a subir esord y ver qué significa. Supongo que es afligir, ¿no? Porque hemos visto la traducción aquí. Pero solo para confirmar aquí. Y luego hay otra palabra. Aquí. No, no hay otra palabra. Aquí tiene el Señor nos hiere y nos aflige. Tiene dos cosas aquí, pero no porque sea su agrado. Ok. Un poco diferente. Entonces, podemos llegar al fondo de esto. Mirando el hebreo. Taciones 3.33. Y otra vez, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque creo que es importante, como la parte céntrica del libro, mirarlo un poco más con detalle, meticulosamente, para nuestra traducción. Y aquí, si hacemos clic en oina, en este número, tiene oana, en kal, ok. Kal, otra vez, es la forma, la conjugación más básica, más normal. Mifal, agacharse, humillar, o humillado, afligido. Ok. Y tiene unos ejemplos aquí. Mifal, humillarse, estar humillado. Piel, oprimir, humillar, afligir. Violar, atormentar a alguien. Ok. Y entonces, tenemos que ver en qué conjugación está, fa y na. Ok. Primero aquí, podemos notar rápidamente que no tiene el patrón normal del verbo kal. Que normalmente comienza con a, ¿no? Y también tiene este dagesh en la nun. Y vimos que el piel, el piel suele tener un dagesh en la segunda letra de la raíz. Ok. O del lema. Y esto sí tiene. Ok. Ahora, no tiene el patrón ie, como pl, porque está terminando en a, ¿ok? Y cuando termina, digo, con h, con g. Y eso suele hacer que las letras se alarguen a una letra más como una a. Y sí, esto nos confirma si vemos abajo. Dice, verbo, piel, perfecto, tercera persona masculina, singular. Ok. Entonces, confirmado que estamos buscando el significado de la conjugación piel. Ok. Entonces, estos arriba no son tan relevantes para nosotros. Entonces, oprimir, humillar, afligir. Ok. Entonces, tiene este rango de significado un poco grande. Y eso nos ayuda a entender. Podemos comparar esto con otros versículos donde se usa esta palabra también en nuestra traducción. Y decidir, ok, qué exactamente queremos usar en nuestra lengua. Porque esto nos da acciones, ¿no? Oprimir, humillar, afligir. Que nos dan aquí en esta traducción. Muy bien. No aflige. Ok. Y ahora llegamos a milibo. Milibo. ¿Qué es milibo? Bueno, aquí ayuda para text. Nos dice que hay dos elementos. Yo diría tres. De min. Ok. Y lev. Recuerden que lev es corazón. Ok. Es de su corazón. Con la O. O sufijo. Ok. Desde su corazón o de su corazón. Ok. Y luego aquí. Supongo que esto es el verbo entristecer. Ok. Que tiene la reina Valera. Vallague. Vallague. Ok. Quilo. Oina. Milibo. Vallague. Vne. Ish. Esto sí que entendemos, ¿no? Los hijos de los. Hijos del hombre. Hijos de hombre. Es una forma más poética. Tal vez más corta. Porque en la poesía. Muchas veces se acortan cosas. Sale el artículo o algo así. Ok. Entonces vamos a buscar esta palabra también. Yaga. El verbo yaga. Aquí. Tenemos. Vallague. Y vemos que esto está en nifal. O piel o jifil. Tiene estos tres usos. Ok. Y mira. Se ve que no es bastante común. Y aparece en piel aquí. Nuestro versículo. Tiene el ejemplo. Eso. Exactamente. Entristecer. Ok. Es lo que dan allí. No tiene un rango tan grande como el otro. Ok. Entonces por eso hemos confirmado esto. No aflige ni entristece. Desde su corazón. Y hijos de hombres. A los hombres. Ok. Porque yo diría que es una traducción más normal en español. A los hombres. En hebreo. Hijo de algo. O hijo de algo. Hijo de algo. Como una categoría. Como hombres. ¿No? Categoría. Está hablando de su género. De ser. Su forma de ser. O una categoría. De cosa. O de ser. Entonces muchas veces. Si eres hijo. En hebreo. Si te llaman hijo de bestia. Eres una bestia. No eres. Hijo de bestia. Eres una bestia. Si eres hijo de fuerza. Eres alguien fuerte. Eres uno fuerte. Y así. Hijo de alguien. Estás hablando de sus. Sus características. Entonces. Aquí. Esto sería. Los hombres. Y Dios habla hoy. Lo hizo muy bien. ¿No? Una. Una traducción muy. Idiomática. Ehm. Muy bien. Y. Ven ahora. ¿Qué hicieron? La NBI. ¿Podemos evaluar esto? Ellos no hablaron de los hombres. Hablaron de nosotros. Ok. Yo supongo que esto tiene que ver con el contexto. Ok. Que hay lugares en el contexto alrededor donde está hablando de nosotros, el autor de Lamentaciones. Y NBI quería ser más consistente con esto. Pero no estoy seguro. Está bien. Está bien. Pero es útil para nosotros como traductores saber que no habla de nos, de nosotros aquí. Y habla en la tercera persona de los hijos de los hombres. Y muy bien. Ehm. No aflige ni en tristeza voluntariamente. Tenemos que hablar de esto. Ok. Su agrado. Y. Ehm. No le agrada. Aquí dice. Dios habla hoy. Nótese que ninguna de estas versiones nos revelan que aquí está hablando del corazón de Dios. Y muy pocas, muy pocos versículos en el Antiguo Testamento hablan directamente del corazón de Dios. Y esto es uno de los pocos y es muy interesante cuando alguien habla de que sale del corazón de Dios. ¿No? El centro de su ser. ¿No? Si no hago al corazón, puedo decir lo que sí, tal vez no lo hago voluntariamente. Eso puede ser. Ehm. Pero no sé. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se entiende en español si digo no lo estoy haciendo de corazón? ¿Se entiende en español? ¿Qué opinan? Sí. Que no lo está haciendo de gana. Sí, yo pienso que se usa bastante esa frase en español. ¿No? También se usa en inglés. No lo estoy haciendo de corazón. O se puede decir en inglés, tal vez en español. Cuando se ve, cuando ves a alguien que está haciendo algo, ¿no? Y dice, su corazón no está en ello. Su corazón no está en lo que está haciendo. Ehm. 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 O no lo está haciendo de corazón. Ehm. 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 Y eso es cuando lo está haciendo casi como... Por obligación. Por obligación. Ehm. Exactamente. Por obligación. Sin gozo. Sin querer tanto. Ehm. Ok. Entonces, una pregunta. Si yo estuviera como consultor, como con los de Reina Valera o NBI, haría esta pregunta. Honesta. Nada más. No como criticando. Porque su traducción también tiene sentido. Pero yo diría, en su idioma, en español, no se puede hablar del corazón aquí. Porque, yo diría, como consultor, mira, vemos la estructura de Lamentaciones. Aquí está... No creo que es coincidencia. Que el autor está hablando del corazón de Dios en el corazón del libro. Está hablando del corazón de Dios en el corazón del libro. Y revelando algo del corazón de Dios. Aquí. Su corazón está lleno de jesed. Está lleno de misericordia y amor fiel. No está lleno de... No sale esto de afligir y entristecer a su pueblo. Lo está haciendo más como un padre que disciplina a su hijo. Y lo hiere, lo aflija. Pero su corazón no está en ello. No viene de su corazón hacer eso a su hijo. Pero lo tiene que hacer. Por su bien. ¿No? No es válido decir esto en español. No hay una forma que podemos preservar esto de hablar del corazón de Dios en el corazón del libro. Porque esto es muy bonito ver. Y si no, tal vez podemos hacer una nota al pie. Y no creo que ninguna de estas versiones tienen una nota al pie. Hay una historia interesante de esta versión en inglés. Yo compré esta versión en inglés. Y esto nos sirve como un ejemplo interesante para nosotros. Esta versión, la English Standard Version, que es bastante popular ahora. Y es una de las más clásicas o no tan dinámico como la NBI. Un poco más literal. Y es una que he usado por años. Y yo compré la primera edición, la primera edición que salió en el año 2000. Ok. En los años de la revolución. Antiguo, antiguo. Y esto tenía algo casi igual a la Reina Valera en inglés. Ok. Esto de voluntariamente. No hablaba de corazón en esa primera edición. Y yo hice este estudio y descubrí esto. Y dije, qué lástima que en inglés podemos decirlo claramente, hablar de corazón. Pero no lo hicieron aquí en esta versión. Mira qué pasó. Ellos, durante estos 20 años, estaban refinando y sacando nuevas ediciones de su traducción. Y mejorando a través de estos 20 años. Y qué pasó. Llegaron a este versículo y cambiaron de opinión. Y ahora habla de corazón aquí. Ok. Dice, porque él no aflige de su corazón ni entristece los hijos de los hombres. Entonces, es un ejemplo de... ¿Andrés, te voy a comentar algo? Sí. Ah, bueno. Dice que yo, de mucho tiempo, tengo una idea, creo que un poco similar a lo que usted está comentando. A veces, por quizás el deseo de hacerlo tan comprensible, a veces se pierde la... Por lo hermoso de las palabras que vienen de forma más literal. Ahora, no siempre lo literal es adecuado. A veces sí requiere... Bueno, dice, hay una frase que... Traductores, traditores. El traductor casi siempre es traidor. O al texto o a la lengua receptora. Y ahí estamos en un estilo y afloja. Bueno, muchas veces habla de versión Reina Valera 60. Bueno, la 60 realmente no era para mí completamente Reina Valera, porque ya ha habido muchas revisiones que son adecuadas. Estaba checando la 1602, que es para mí, en teoría, la Reina Valera. Este... Hice... Porque no aflige ni congoja de su corazón a los hijos de los hombres. Este... Y usa esa idea de su corazón. Y bueno, normalmente, cuando tengo dudas, sí trato de ir a revisiones más antiguas, porque la 60 siento que también, aunque aparentemente está nominada como literal, realmente tiene mucho... Muchas revisiones que la han hecho más dinámica. Sí, sí. Yo creo que está bien. En el deseo de hacerla comprensible, este... Creo que es correcto en revisiones, las lenguas son vivas y van cambiando. Pero sí, este... En revisiones antiguas, como en este caso le digo, la 1602, como que preservan, para mí, en sentidos más literal, muchos versículos que en la 60 no encontramos. Este... Y bueno, más una nota, ¿no? Dice... Porque no aflige ni congoja de su corazón a los hijos de los hombres. Entonces... Ah, mire. Alguien dice, marcó también la Reina Valera 2000. Lo volvieron a incluir en la nota. Nada más en mi comentario, hermano. Sí, gracias. Buenos comentarios. Gracias. Sí, exacto. Y también, como dice en el chat Agustino, la Biblia de Jerusalén también usa la expresión corazón y la nueva Reina Valera 2000. Entonces hicieron lo mismo que la versión en inglés. Cambiaron de opinión a través de los años. Y... Solo digo esto para... Número uno. Número uno. Destacar que ahora no tenemos que ser terceros... Terceros en nuestra evaluación de las traducciones diferentes. No para criticar tanto, ¿no? Pero para entender por qué hicieron ciertas decisiones y qué está realmente al fondo. Número dos. Para darles un ejemplo que... Ustedes, cuando hacen una traducción, no tienen que decir, ok, cuando publicamos esto, ya está por la eternidad. Ok. Eh... Esto podría ser para muchos que no tienen acceso a los idiomas originales, ¿no? Porque si publicas tu traducción y no conoces los idiomas, entonces, ¿cómo vas a crecer? Mientras vas creciendo en tu entendimiento del texto original, ¿cómo vas a poder...? Eh... Si no estás haciendo eso, ¿cómo vas a poder... Eh... Hacer... Y mejorar, hacer una revisión de tu traducción? Y siempre estar mejorando a través de las décadas... Eh... Esa traducción. Y ahora, estas herramientas les están empoderando para hacer eso. Eh... Lo que quiero decir con todo esto, ¿no? Eh... Pueden hacer lo mismo que hicieron la NBI 2000, digo, la Reina Valera 2000. Y decir, ok, ahora vamos a sacar una nueva revisión y hemos cambiado esto porque después de un estudio que no tuvimos al principio tiempo para hacer, ahora podemos ir mejorando cositas, ¿no? Y eso es lo que deseo para ustedes, que tengan esa habilidad, esa flexibilidad, eh... Y oportunidad. Bien, entonces, este... Esto... Es... Es muy interesante, no estoy diciendo que estas traducciones no comunican bien el significado, solo que yo pienso que escogieron esconder algo que decía el hebreo que era un poco más bonito, poético y que encaja... Eh... No sé cómo decirlo. Comunica más. Porque hay más en el corazón que solamente agrado o... Eh... Voluntad, ¿no? Porque... Eh... Si tienes que escoger uno, ¿no? La Reina Valera escogió el corazón como el centro de nuestra voluntad, ¿ok? Entonces, hay dos... Estos son diferentes, yo diría. Pero si decir agrado y voluntad son diferentes, eh... A veces nuestra voluntad no es nuestro agrado, y a veces nuestra voluntad sí es nuestro agrado. Eh... Depende. Pero cuando hablamos de corazón, eso encaja ambos, con ambos, ¿no? Comunica ambos, eh... Porque entendemos que en el corazón, en muchas culturas, es donde está el sentimiento y también la voluntad. Bueno. Esto es, eh... Difícil. Lo reconozco. Y sé que para varios... Tal vez varias culturas aquí en México no van a poder comunicar esto como corazón. Y van a tener que escoger otra cosa. Eso está bien también, ¿no? Dependiendo de cómo funciona su idioma. No.